La Universidad Autónoma de Tlaxcala 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 Dice, por ejemplo, supóngase que dos jugadores A y B apuestan 32 pesos cada uno en un juego que consiste de partidas consecutivas, en cada una de las cuales cada jugador tiene la misma probabilidad de ganar. De tal manera que quien gana una partida acumula un punto y el juego es ganado por quien obtenga primero cuatro puntos. La pregunta es la siguiente, ¿cómo deben repartirse las apuestas en caso de que el juego se interrumpa cuando el jugador A ha ganado dos puntos y el jugador B ha ganado un punto? Y otro problema es un problema con dados. ¿Cuántas veces hay que lanzar un par de dados para que sea más favorable obtener por lo menos un par de seis que no obtenerlo? Y bueno, estos problemas fueron planteados a Pascal en el año de 1654 por Antoine Gombaud de Meret, conocido como el Chevalier de Meret, quien era aficionado a los Juegos de Azar y había logrado resolver el segundo problema pero no el primero. Entonces lo que hace este personaje es plantearle a Pascal estos problemas y bueno, él los resuelve y le envía las soluciones a su amigo Fermat, pero solo las soluciones, no los métodos de solución. Entonces ya por su lado Fermat los resuelve y a través de cartas ellos se comunican sus métodos y resulta que estos métodos coincidieron. Pero bueno, como esto fue a través de cartas, pues no se dio a conocer ampliamente los métodos como resolvieron este tipo de problemas. Entonces luego Wiggins se entera de estos problemas y pues también encuentra las soluciones correctas y en 1657 publica estos métodos y estos resultados en su libro llamado Ratio Sin Inludo a la Epo. Y bueno, siendo esta la publicación que se convirtió en la base para el desarrollo posterior del cálculo de probabilidades. Y bueno, ¿qué es lo que aportan los métodos que usaron estos tres personajes a lo que es la teoría de la probabilidad? Dice, bueno, pues aportan cosas como el concepto de probabilidad a la manera clásica como un cociente de casos favorables y el total de casos, destacando que el total de casos debe de ser equiprobables. También, bueno, ahí ya se observa, ellos no dicen, así se define la esperanza, pero ya utilizan estos conceptos, el concepto de esperanza, los conceptos de probabilidad y de esperanza condicional. También, bueno, pues se puede ver la regla de la suma para el caso de eventos ajenos y la regla de la probabilidad total. Dice, bueno, pero no fueron Pascal, Fernand y Wiggins los primeros en resolver de forma correcta problemas de probabilidad. Pues el análisis de las soluciones de estos, de los problemas que ellos resolvieron, pues nos permiten ver cómo ya hacen uso de la probabilidad como un cociente entre casos favorables y el total de casos, lo cual ya era conocido en el medio científico. Bueno, por también, una de las características de un experimento aleatorio es su posibilidad de diferentes resultados. En este sentido, aquellos problemas donde se trata de determinar las diferentes posibilidades de ocurrencia de un experimento aleatorio, ya pueden considerarse como problemas de probabilidad. Bueno, los primeros problemas de este tipo que se plantearon se refieren al lanzamiento de dados. Y dice, bueno, entonces la historia del cálculo de probabilidades en realidad se remonta al siglo X. En particular, en esa época se planteó el problema de determinar cuántos resultados distintos pueden obtenerse al lanzar n dados. Y la primera solución correcta de esto se encuentra en un poema titulado De Vectula, escrita por Richard de Furnivar, que vivió entre 1200 y 1250. Y ahí se afirma que tres dados pueden caer en un total de 216 formas posibles. También, la primera referencia conocida de una relación entre las diferentes posibilidades de ocurrencia de un evento y la frecuencia con que éste se observa, se encuentra en los comentarios a una publicación de la divina comedia que hizo Benvenuto de Imora en el año 1477, por mencionar. También, bueno, se puede mencionar que el primer estudio sistemático de problemas de probabilidad se debe a Girolamo Cardano, quien en 1526 escribió un libro titulado Liber de Nudo, ADE, cuya primera publicación apareció en 1663. Cardano planteó y resolvió a la manera clásica problemas de probabilidad relacionadas con lanzamientos de datos, llegando así a la llamada definición clásica de probabilidad, estableciendo las posibilidades de obtener un determinado resultado en función del número de posibles maneras en que ese resultado puede obtenerse. Bueno, el trabajo de Cardano, aunque no fue tan trascendente como el de Pascal, Fermat y Wigens, puede considerarse como una síntesis de lo que había antes de estos personajes en lo que se refiere al cálculo de probabilidades. Y bueno, pues, la probabilidad comenzó a ganarse un lugar importante dentro de la matemática a partir del libro de Jacques Bernoulli, que se llama Ars con Tandy, publicado en 1713. La definición de probabilidad adoptada por Bernoulli en su libro y por Abraham de Mora, en The Doctrine of Change en 1718, es la siguiente. La probabilidad de un evento es la razón del número de casos igualmente probables que lo favorecen entre el número total de casos posibles e igualmente probables bajo las circunstancias que se están considerando. Y a partir de esta definición de Moivre, dedujo las siguientes dos reglas de probabilidad. Pues lo que conocemos como teorema de la probabilidad total o teorema de adición y el teorema de probabilidad compuesta o teorema de multiplicación. El teorema de la probabilidad total o de la suma o adición dice lo siguiente, la probabilidad de que ocurra A o B, como no pueden ocurrir simultáneamente, pues es la suma de sus probabilidades. Y bueno, aquí está escrito simplemente en la forma, la probabilidad de que ocurra A o B es el número de casos que favorecen a A o B sobre el número total de casos. Como no pueden ocurrir simultáneamente, lo separamos en una suma y bueno, llegamos a este resultado. Y este es el teorema de la probabilidad compuesta o teorema de multiplicación. Y cuál es la probabilidad de que ocurran A y B. Y al final pues tenemos, esta es la probabilidad de A por la probabilidad de B, ya si lo recordamos fórmula, entonces sería por la probabilidad de B dado A. Y aquí bueno, está la explicación. El número de casos que favorecen a A y a B sobre el total de casos. Y esto lo separamos en un producto donde es el número de casos que favorecen a A sobre el número total de casos por el número de casos que favorecen aquí un error, a B, sobre el número de casos que favorecen a A. Entonces estos resultados que ya se lograron con el Moivre. Y dice, el teorema de Bernoulli y el teorema de Moivre constituyeron los primeros teoremas límites de la teoría de la probabilidad, cuyo estudio se prolongó durante un periodo de más de 200 años, estableciendo así las bases de la teoría de la probabilidad moderna. Y en esto, bueno, pues los teoremas límites fueron formulados y demostrados de manera general a principios del siglo XX, interviniendo en este proceso, y bueno, para los que han escuchado sobre probabilidad, pues aparecen estos personajes, está Laplaz, Poisson, Chemichel, Marcos, Pierre, Nor, Emil, Orel, también, bueno, lo conocemos más en teoría de la medida, pero también está aquí, junto con Cantelli, Linderberg, Levy, Kinchi, Colmogoro, Pierre, quizás otros que, por ejemplo, yo leía que también Galileo hizo sus aportaciones en probabilidad. Y a lo que se refiere a teoremas límites, pues tenemos a estos personajes que paralelamente, más adelante yo voy a mencionar que lo que hizo Colmogoro atrajo la atención de muchos matemáticos puros, y eso es lo que se hace, hace ese tipo de probabilidad. Bueno, a principios del siglo XX, ¿qué pasa después? Ya, bueno, pues ahí ya teníamos el cálculo de probabilidades, algunos matemáticos empezaron a trabajar sobre problemas límites, pero a principios del siglo XX la teoría de la probabilidad, dice, gozaba ya de una gran popularidad, sin embargo, sus fundamentos matemáticos no eran satisfactores. De hecho, la probabilidad no era considerada como parte de la matemática, por alguna de las siguientes razones. Sus conceptos y métodos eran específicos para las aplicaciones y no formaban parte de una estructura abstracta general. La misma definición de probabilidad, la cual estaba basada en el concepto de equiprobabilidad, resultaba insatisfactorio, pues no en todos los fenómenos aleatorios resulta evidente qué resultados pueden considerarse que ocurren con la misma probabilidad. Bueno, una buena referencia para conocer el estado de la teoría de la probabilidad, en ese tiempo, es el libro de Jules Reynge Poincaré, cuya primera frase dice, no se puede dar una definición satisfactoria de la probabilidad. Además, las matemáticas del primer tercio del siglo XX se encontraban ante tres definiciones de probabilidad de un suceso, que eran poco precisas y esencialmente distintas. Había tres definiciones, una era la clásica, la estadística y la geométrica. Esta situación conducía a numerosas situaciones paradójicas, y bueno, por ahí se mencionan en la literatura algunas de ellas. Bueno, la primera definición de probabilidad que aparece históricamente, de la que yo he estado hablando, es la llamada clásica, es la relación entre los casos favorables a un suceso y el total de casos posibles, cuando todos ellos son equiprobables. Se denomina probabilidad del suceso, pero la pregunta es cómo distinguir los casos equiprobables, que ya salía de la cuestión matemática, que a esto que ya tenía que ver con cuestiones de interpretación, más que de matemáticas. La llamada definición estadística de probabilidad surgió cuando no fue posible utilizar ya la definición clásica de probabilidad. Así, la definición de probabilidad de un suceso en forma estadística es aquel valor al cual se acerca la relación M sobre N de la cantidad M de experimentos, en los cuales tiene lugar el suceso y el total N de casos, cuando se realiza gran cantidad de series de experimentos cada uno. Aquí entiende la interpretación estadística, o la definición estadística de probabilidad. Y está también la definición geométrica de probabilidad, la cual tiene que ver con una relación de un cociente entre áreas. Pero bueno, también no me voy a detener tanto ahí. Dice, el llamado más célebre por una aclaración sobre el tratamiento de la probabilidad fue el que hizo David Hilbert. La versión escrita del sexto de los 23 problemas que Hilbert planteó en el X Congreso Internacional de Matemáticas en París en 1900, dice lo siguiente. La investigación de los fundamentos de la geometría sugiere el siguiente problema. Considerar de la misma forma, por medio de axiomas, aquellas ciencias físicas en las cuales las matemáticas desempeñan un papel importante. En el primer nivel se halla el caldo de probabilidades y la mecánica. Resulta que a principios del siglo XX ya varias áreas de la matemática como es la geometría, el análisis matemático, el álgebra ya estaban axiomatizadas. Y bueno, pues, Hilbert hace esta invitación. Las demás áreas, para que se puedan ser consideradas como áreas formales de la matemática, pues deben de axiomatizarse. Está en primer lugar el cálculo de probabilidades y la mecánica. Bueno, pero dice, para dar a entender a qué se refería por axiomas de probabilidad, Hilbert citó como ejemplo a George Borman, quien en 1901 había asignado a las reglas de probabilidad total y probabilidad compuesta que yo mencioné anteriormente, la categoría de axiomas. No lo veía como teorema, lo tenía que ver como axiomas. Y nosotros recordamos, bueno, qué entendemos por axioma, si lo diría son cosas que se aceptan sin demostración, pero vamos a ver ahorita a qué se refería él con la palabra axioma. Dice más que de teoremas. Entonces, lo que aquellos, lo que demostró de Moivre como reglas, que era la regla de la suma y la regla del producto, pues, este, Wolfman, y luego Hilbert, bueno, los vamos a considerar como axiomas y no como teoremas. Dice, específicamente para los eventos A y B, Wolfman estableció estos dos axiomas. Entonces, ya no lo ve como reglas, sino como resultados que obviamente son la base de un estudio posterior. El enfoque de Hilbert marcó el cambio al sistema axiomático moderno. Los axiomas, dice, no se toman ahora como verdades evidentes. Entonces, para ver. Dice, la geometría, y como ejemplo mencioné, la geometría puede tratar de cosas sobre las que tenemos intuiciones poderosas, pero no es necesario asignar un significado explícito a los conceptos indefinidos. Como decía Hilbert, los elementos tales como el punto, la recta, el plano, y otro, se pueden sustituir, pues, con mesas, sillas, arras de cerveza, y otros objetos. Lo que se discute en realidad son sus relaciones definidas, las relaciones que puede haber entre ellos. Y bueno, ahora voy a hablarles sobre la axiomatización ante este llamado de Hilbert, bueno, pues, ¿qué hacen los matemáticos? Y aquí intervienen varios matemáticos como los que yo les mencionaba, pero me gustaría hablar sobre el trabajo que hizo Colmogoro. Colmogoro. Entonces, Andrei Nikolajevich Colmogoro tuvo el empeño de convertir el cálculo de probabilidades en teoría matemática, unida a la práctica y al mismo tiempo formalizada al estilo que Hilbert proponía para toda la matemática. Entonces, en su libro clásico, que es todo este nombre, pero que solo se traduce en Fundamentos de Teviada y la Probabilidad, Colmogoro, en 1933, logra colocar exitosamente a la teoría de la probabilidad sobre una base axiomática rigurosa, aprovechando las herramientas que la teoría de la medida brindaba, viendo la probabilidad como una medida positiva de más a una. Entonces, el trabajo, pues, esto, en realidad, si esto, si Hilbert planteó el problema en 1900, esto se llevó como 30 años para llegar a la axiomatización de la probabilidad y lo que aquí se puede ver es que esto se logra partiendo de lo que es la teoría de la medida, que también se llevó tiempo para desarrollar, se desarrollaron paralelamente, por un lado, pues, iba desarrollando la teoría de la medida y por otro lado, se iba viendo qué podía servir para la parte de teoría de la probabilidad. Bueno, pues, en particular, Colmogoro completa con esto la solución al problema 6 de Hilbert sobre la axiomatización de la probabilidad. Si uno quisiera ver los axiomas de una manera muy estrella, pues, podría ser muy simple, pero a la vez, pues, tendría uno que definirá algunos conceptos, uno tendría lo siguiente, Colmogoro comenzó con cinco axiomas acerca de un conjunto E y un conjunto F del subconjunto del conjunto E a los cuales le llamó eventos aleatorios. Tiene un conjunto, considera una familia, bueno, un conjunto del subconjunto del conjunto dado, le llama eventos y establece estos axiomas. El primero dice la familia del subconjunto del conjunto forma un álgebra de conjuntos. Más adelante voy a mencionar un poquito de eso. también dice este conjunto debe contener al conjunto original otro de los axiomas que ahí se establece. Dice para cada conjunto de F está asignado un número real no negativo P de A al cual se le denomina probabilidad del evento A. la probabilidad del conjunto original es igual a 1 y si A y B son ajenos entonces la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A. Entonces aquí esto ya él no lo ve como un teorema sino lo ve como un axioma. Dice, bueno, sobre esto y el siguiente axioma es donde está, se puede establecer todo lo que es la teoría de la probabilidad que se conoce actualmente. Dice, bueno, pues también agregó el sexto axioma el cual puede ser redundante para el caso en que la familia de subconjunto de un conjunto es finito pero independiente de los primeros cinco axiomas cuando este conjunto es infinito. Y este axioma dice lo siguiente si tenemos que el primer conjunto contiene al segundo y así sucesivamente es una sucesión decreciente de conjuntos donde la intersección de ellos es igual al vacío entonces el límite de la probabilidad de que ocurran estos conjuntos es igual a cero. Es verdad, le llaman conjuntos pero en realidad para los que saben de probabilidad pues a esto le llamamos eventos. Bueno, Kolmogorov presenta los primeros cinco axiomas en el primer capítulo de su libro y da la interpretación de estos axiomas en términos de probabilidad frecuencial. Asimismo hace una exposición clara de los conceptos de probabilidad que pueden ser estudiados con estos axiomas elementales como son la independencia de eventos, probabilidad condicional, teorema de Valles y cadenas de marco. Este modelo matemático es el adecuado para estudiar fenómenos aleatorios con un número finito de resultados no necesariamente con la misma probabilidad. Eso ya es importante. De hecho, los axiomas, los primeros cinco axiomas sirven como base axiomática para la probabilidad clásica, lo que existía en el tiempo de Wiggins, Fermat, Pascal. En el segundo capítulo agrega el axioma de continuidad de la probabilidad con lo que se establece el concepto de espacio de probabilidad. Y aquí espacio de probabilidad que vamos a ver es una terna que consta de un espacio muestral que sería en este caso el conjunto E una familia de subconjunto de FG que sería la F que yo mencioné y una medida de probabilidad. esto tiene que ver ahí ya mencioné los axiomas pero cómo se pueden obtener esos axiomas o cómo surgen de una manera intuitiva. Entonces dice propiedades de la familia de eventos y de la medida de probabilidad. Entonces ese conjunto E que yo mencioné en los axiomas pues no es otra cosa más que ahora va a ser este conjunto es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio se denota por omega. Intuitivamente en probabilidad la familia de eventos en la subfamilia del subconjunto del espacio muestral a los que tiene sentido asignarles una probabilidad un evento va a ser de aquel subconjunto al cual se le puede asignar una probabilidad y lo vamos a representar por F. Son todos los resultados de un experimento y aquellos a los que se les puede asignar una probabilidad les vamos a llamar eventos y a todo ese conjunto lo vamos a representar por F. Entonces cuáles son las propiedades que intuitivamente debe satisfacer la familia de eventos. Aquellos a los que se les puede asignar una probabilidad pues entonces podemos observar lo siguiente. Al evento que seguro sucede le vamos a asignar una probabilidad de uno. Así que omega lo que sí ocurre con probabilidad uno es omega y entonces omega es un evento y si al evento al que no se le puede asignar una probabilidad al evento que no puede suceder le asignamos una probabilidad de cero así lo que no puede ocurrir es conjunto vacío vacío y ese también es un evento. Luego si nos podemos preguntar por la probabilidad de un evento A entonces nos podemos preguntar por la probabilidad de que no suceda ¿qué es? ¿cuál es la probabilidad si A ocurre? ¿cuál es la probabilidad de que no ocurra? Sería A complemento. Así dice si A es un evento entonces que no ocurra eso también es un evento su complemento y en este caso la probabilidad de un evento es igual a uno menos la probabilidad de que no ocurra ese evento. Luego si nos podemos preguntar por la probabilidad de que ocurra un evento A y la probabilidad de que ocurra un evento B pues entonces nos podemos preguntar por la probabilidad de cualquier operación de conjuntos entre ellos por ejemplo la unión la intersección la diferencia la diferencia simétrica pero ahora solo menciono la unión y la intersección entonces si nos podemos preguntar por la probabilidad de que ocurra esto y de que ocurra esto pues estos también son eventos también si nos podemos preguntar por la probabilidad de una cantidad finita de eventos podemos preguntarnos por las probabilidades de las operaciones de conjuntos entre ellos y si tenemos que estos son eventos entonces su unión y su intersección finita también son eventos y bueno y así nos podemos seguir ¿qué pasa si ahora consideramos uniones e intersecciones enumerables? una cantidad bueno que nosotros podemos enumerar a uno a dos y así sucesivamente infinito entonces tenemos una cantidad infinita pero numerable de eventos entonces su unión y su intersección infinita numerable también son eventos y bueno pues aparece esa es la parte intuitiva de que es lo que deben de cumplir los eventos pero pues nosotros queremos axiomatizar todo eso y bueno dice aquí cuando se escoge una axiomatización se piensa en recuperar todas las propiedades que pensamos que deben de tener dentro de la teoría ¿no? entonces se tienen que recuperar y además si se tienen distintas opciones se selecciona aquella en la que se recuperen más fácilmente las propiedades que deseamos entonces lo mínimo que necesitamos para obtener todas las propiedades infinitivas que yo mencioné anteriormente pues es la definición de sigma álgebra dice una familia no vacía de sus conjuntos de omega del espacio muestral que se denota por F se dice que es una sigma álgebra si satisface estas dos propiedades para cualquier evento se tiene que su complemento también es un evento y para todos los para una cantidad infinita numerable de eventos se tiene que su unión infinita numerable también es un evento con estas dos es posible demostrar o verificar que cada una de esas propiedades intuitivas ocurre lo que dice aquí abajo con esta definición podemos recuperar todas las propiedades que se esperaba que cumpliera la familia de eventos F dice bueno pero también está un concepto menos exigente que dice si no se requiere que la unión numerable de una familia de eventos sea un evento sino solo para familias finitas entonces es suficiente pedir esta propiedad para dos eventos no necesito pedir para una cantidad finita con que yo pida para dos es suficiente entonces tenemos la siguiente definición una familia no vacía de subconjuntos de omega que denotaremos por beta se dice que es una álgebra si para todo elemento de beta se cumple que su complemento es para que este es un evento también su complemento es un evento y que para todos los eventos A1 y A2 se tiene que su unión también es un evento entonces aquí yo los presento como definiciones pero en realidad ya estoy hablando de axiomatizaciones son cosas que decíamos no son verdades evidentes pero que forman una base para obtener el resto de las propiedades que deben de cumplir la familia de eventos en este caso estoy hablando de la familia de eventos ¿qué hay de la medida de probabilidad? de todo el tiempo se usan los conceptos de la probabilidad entonces uno sin proponérselo con frecuencia está uno utilizando estas palabras ¿cuál es la probabilidad de que apruebe yo determinado curso? ¿cuál es la posibilidad? a lo mejor no lo vemos como probabilidad pero sí ¿cuál es la posibilidad de que yo llueva? ¿cuál es la posibilidad de que yo llueva? entonces yo por ejemplo ahorita que viajé de Tlaxcala ¿cuál es la probabilidad de que haga frío? ¿qué tanto frío puede hacer en comparación a Tlaxcala? uno siempre está pensando o usando este tipo de conceptos decir es algo que intuitivamente comprendemos mencionaba algunos ejemplos es de sentido común que la probabilidad debe satisfacer ciertas propiedades ¿cuáles son estas propiedades? la probabilidad del evento seguro es uno ¿cuál es la probabilidad? si es un maestro que casi nunca falta ¿cuál es la probabilidad de que llegue a dar clase? bueno la probabilidad del evento seguro es uno la probabilidad del espacio muestral es igual a uno la probabilidad del evento imposible es cero la probabilidad del vacío ahora ya le estamos asociando ya sabemos que hay eventos pero ahora le tenemos que asignar un número a esa probabilidad y cuando decimos de que si ocurra con certeza es uno y de que no ocurra es cero luego si tenemos un evento hay una relación entre la probabilidad de un evento y su complemento y esa relación es esa bueno uno puede pensar la probabilidad de que ocurra es igual a a uno menos la probabilidad de que no ocurra a luego si tenemos dos eventos tal que uno está contenido en otro entonces la probabilidad de este evento es menor o igual que la probabilidad del otro evento si tenemos dos eventos que son ajenos que su intersección es el vacío entonces la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades bueno esto ya se venía observando lo que he comentado dice pero en general se tiene que si tenemos la probabilidad de la unión es igual a la probabilidad del primer evento más la probabilidad del segundo evento y le tenemos que quitar la probabilidad donde se interceptan estos eventos y también bueno esto es en términos de igualdad pero vemos como desigualdades si tenemos dos eventos la probabilidad de una unión es menor o igual que la suma de las probabilidades de los eventos y bueno esto se hizo para dos eventos pero también se puede hacer para una cantidad finita de eventos si tenemos una cantidad finita de eventos que son ajenos entonces la probabilidad de su unión es igual a la suma de sus probabilidades si nuevamente tenemos una cantidad finita de eventos la probabilidad de la unión la podemos donde ya no tenemos que necesariamente sean ojenos sino en general pues tenemos que sería calcular primero la probabilidad de cada evento luego restarle la probabilidad de las intersecciones que puede haber entre ellos y bueno seguir toda una fórmula de este estilo y cuando tenemos desigualdades en términos de desigualdades pues la probabilidad de la unión es menor o igual que la suma de las probabilidades y se puede ir más allá lo podemos hacer para una cantidad finita lo podemos hacer para una cantidad infinita y entonces tenemos algo parecido a veces una cantidad infinita numerable de eventos que son ajenos entonces la probabilidad de la unión es igual a la suma infinita de las probabilidades de los eventos cuando tenemos una nuevamente estamos en este caso la probabilidad de la unión la podemos calcular de manera explícita explícita mediante esta relación y en términos de desigualdades la probabilidad de la unión numerable de eventos es menor o igual que la suma de las probabilidades de los eventos y bueno nuevamente queremos axiomatizar son las propiedades que intuitivamente se puede observar que debe cumplir una medida de probabilidad o una función de probabilidad pero pues queremos axiomatizar todo eso y dice bueno pues tenemos que pensar en recuperar en hacer esta axiomatización pero que recuperemos todas las propiedades que pensamos que se deben tener dentro de la teoría y bueno lo mínimo para obtener todas las propiedades que yo mencioné anteriormente pues es la definición de lo que es una medida de probabilidad y para ello dice vamos a considerar que el espacio muestral es diferente del conjunto vacío y que F es una sigma álgebra de subconjuntos de omega espacio muestral dice entonces P una función que va de la sigma álgebra de eventos a los reales es una medida de probabilidad y satisfacer lo siguiente la probabilidad de cualquier evento es mayor o igual que cero si tenemos una cantidad numerable de eventos que son ajenos entonces la probabilidad de su unión es igual a la suma de las probabilidades y la probabilidad del espacio muestral es suma entonces aquí dice con estas tres relaciones es posible construir todas esas propiedades que debe cumplir una medida de probabilidad con suficiente paciencia se pueden recuperar todas las propiedades mencionadas anteriormente entonces ya estamos axiomatizando estamos estableciendo aquí como una definición todo lo que es suficiente para que se pueda hablar del resto de las propiedades que debe cumplir una medida de probabilidad bueno pues aquí está un comentario en que pues inicialmente Colmogoro no vio la axiomatización que se mencionó anteriormente sino que propuso la siguiente axiomatización yo hace un rato mencioné que había seis teoremas después hablé de la axiomatización de la familia de eventos de la axiomatización de la medida de probabilidad y bueno pues la definición que inicialmente vio Colmogoro fue la siguiente tenemos omega diferente del vacío y F una sigma álgebra de los cómpitos de omega nuevamente P una función que va de la sigma álgebra de eventos a los reales es una medida de probabilidad si satisface bueno muy parecido la probabilidad de cualquier evento es mayor o igual que 0 él mencionaba solo para dos si tenemos dos eventos a diferencia de la definición anterior donde era una cantidad infinita numerable aquí él solo consideraba tenemos dos eventos cuya intersección es vacía entonces la probabilidad de su unión es igual a la suma de las probabilidades la probabilidad del espacio muestral es igual a uno y él pedía además esta propiedad de continuidad hacia el vacío si tenemos una cantidad infinita numerable de eventos de tal manera que primero continúa el segundo y su intersección es el vacío entonces el límite de la probabilidad de estos eventos es igual a 0 entonces bueno en relación a los 6 axiomas de hecho este constituye el sexto axioma y allá se mencionaban 6 axiomas pero en realidad esos se restringen a 3 bueno los 5 que se habían mencionado quedan concentrados en estos 3 entonces bueno lo que se puede demostrar hablando de las dos definiciones en la definición anterior lo que pedíamos era que esto se cumpliera la esto es lo que llamamos la sigma aditividad la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades este bueno pues lo que se puede demostrar es que este inciso 2 es equivalente esto se puede demostrar que esta definición es equivalente a la que dio Colmogor eso sí ya se pone como un teorema es parte de una definición constituida el teorema bueno en la época en la que Colmogor se interesó por los fundamentos de la probabilidad los conceptos geométricos de longitud área y volumen ya habían sido profundamente estudiados y generalizados dando lugar a la noción abstracta de medida de un conjunto y a una rama de la matemática denominada teoría de la medida la idea de Colmogor fue definir rigurosamente la noción de probabilidad como una medida y puso a disposición de la teoría de la probabilidad el abundante arsenal de conceptos y métodos de la teoría abstracta de medida y a la vez atrajo la atención de los matemáticos de los matemáticos puros hacia el azar no es este quiero mencionar que no fue solo Colmogor el que trató de axiomatizar o el que logró él logró axiomatizar la teoría de la probabilidad pero hubo muchos matemáticos que trabajaron al respecto entonces bueno yo ahorita solo mencioné los conceptos de evento de probabilidad pero dentro de la probabilidad hay más conceptos como variable aleatoria que no es otra cosa más que una función medible si nos metemos ya un poco más a lo que es teoría de la probabilidad vemos que una variable aleatoria es una función medible definida de un espacio muestral a los reales pero función medible viene de teoría de la medida entonces bueno pues todo esto se logra hacer una relación entre los conceptos de probabilidad y la teoría de la medida y así podemos seguir qué cosa es una esperanza matemática y además todos esos conceptos que como ya mencioné pues no solo como Morogh dio los axiomas sino también dijo bueno y a partir de estos axiomas lo que se construye todo lo que ya existe en probabilidad pues tiene una relación con los conceptos de teoría de la medida que es una que ya se había desarrollado paralelamente ese tipo de teoría de la medida bueno la esencia de la definición axiomática propuesta por Polmogoro consiste en delimitar aquellas propiedades básicas que deben satisfacer la noción de probabilidad y que tomadas como punto de partida o axiomas permiten edificar sobre ellas toda la teoría entonces ya puede uno hablar de de variables aleatorias de funciones de distribución y bueno pues de más conceptos que aparecen en probabilidad pero aquí ¿por qué tardó tantos años la probabilidad en lograr ser axiomatizada? entonces uno de los puntos fue que la sigma aditividad no era aceptada por muchos matemáticos entonces eso de que la probabilidad de la unión numerable de eventos es igual a la suma de las probabilidades pues incluso Borel decía que eso no se cumplía y entonces bueno dice bueno pues había razones para decir que esto no era válido por ejemplo una de ellas es que el modelo de Kolmogorov en el modelo de Kolmogorov no existe una probabilidad uniforme en los naturales por ejemplo dice dice que si hablamos que omega es el conjunto de los naturales pues entonces su probabilidad debe ser uno pero por otro lado a los naturales los podemos ver como a la suma de las probabilidades de cada uno de esos naturales y bueno después bueno cuál es la probabilidad de cada uno de ellos pues cada uno de ellos todos tienen la misma probabilidad entonces coinciden con la probabilidad del uno por la suma desde uno hasta infinito del uno esto lo mandamos para afuera aquí nos queda un uno y esto nos quedaría como la probabilidad de uno por infinito y pues este es infinito y aquí ya tenemos una contradicción uno igual a infinito y dice bueno esto hacía que muchos dudaran de que se cumpliera la sigma aditividad son eventos independientes el uno no depende del dos y así sucesivamente entonces cómo está y que llegamos a esta contradicción y bueno les decía hay varios matemáticos pero junto con el doctor Juan González hablaba mucho de Bruno de Finetti y Bruno de Finetti definió una probabilidad que cumple los incisos del uno al tres de la aquella axiomatización que hizo Colmogoro de manera inicial y entonces solo se requiere una algebra de conjuntos no necesitamos una cantidad infinita numerable de eventos y bien dice si bien de Finetti él no consideraba que se requería la sigma aditividad pero entonces dice bueno si bien de Finetti desarrolló una teoría de la probabilidad interesante se pierden propiedades límites que son importantes para la teoría para ello veamos el siguiente ejemplo bueno el ejemplo tan sencillo pero dice consideremos la sigma álgebra de eventos que consiste de todos los subconjuntos de los naturales de tal manera que el conjunto es finito o que su complemento es finito y asignamos las siguientes probabilidades la probabilidad de que ocurra cada natural es igual a 1 sobre 2 a la n más 1 y la probabilidad de que no ocurra sería 1 menos esta cantidad entonces los conjuntos finitos a sub k que son los primeros bueno los naturales n1 hasta nk van a tener probabilidad pues como son independientes tiene la suma de sus probabilidades y la probabilidad del complemento bueno se puede verificar que la probabilidad del complemento de que ocurran los n primeros naturales es igual a esta expresión pero si lo vemos desde el punto de vista de sus complementos vemos que ahí decía si son conjuntos anidados y su interfección es el vacío entonces el límite de sus probabilidades tendría que ser 0 cuando nosotros calculamos el complemento y luego por su complemento el complemento de esto dice pues no va a ser 0 y de ahí se pierde la continuidad hacia el vacío se puede realizar todo eso y pues con esto yo concluyo mi plática entonces bueno pues estos son las referencias básicas fundamentos de la teoría de la probabilidad un poco de este trabajo va más allá de lo que ahora yo he presentado el libro de Royden que es de teoría de real análisis y bueno pues esto es el libro de Colmogoro el sal de la sal les agradezco ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, por favor y la cuarta la axiomatización ya se tiene que es la de Colmogoro por eso hay el reconocimiento los demás son intentos y quizá el que más se acercó fue el de Finetti él dice bueno se cumplen las los tres primeros incisos de la definición esta definición él dice bueno y construyó su accionalización con solo estos tres pero vemos que es insuficiente porque entonces no cumple esta parte es un ejemplo que está aquí pero que no puede considerarse una axiomatización porque cuando se considera ese tipo de problemas pues caen fuera de lo que es la axiomatización actual entonces a lo mejor en su época pues si él verificaba se cumple esto bueno lo que tiene ese problema concretando es que si es una medida de probabilidad lo que él propone es una medida de probabilidad aditiva pero no sigma aditiva eso es lo que tiene el ejemplo que propuso Bruno de Finetti entonces si cumple hasta ahí pero ya no cumple esta parte hasta aquí es lo que tenemos es una álgebra y con esto ya sería una sigma álgebra entonces eso es lo que hace la diferencia o sea si cumple la aditividad la medida de probabilidad es aditiva la probabilidad de la unión finita es igual a la suma finita de probabilidades lo que ya no cumple es cuando consideramos el caso infinito eso es alguna otra pregunta la contradicción ¿cuál contradicción? que uno era igual a infinito ah bueno eso es no solo es un ejemplo donde no se va a cumplir en los naturales no existe no se puede definir de esa manera de esa manera porque más adelante ya cuando con el ejemplo de Bruno de Finetti ellos proponen otra manera de asignar probabilidades a los naturales pero si les asignamos la probabilidad a los naturales de uno ¿cuál es la probabilidad de que cada natural ocurra? la probabilidad es uno pues entonces es ahí donde ese ejemplo no es adecuado o sea porque ya aquí en este ejemplo otra manera de que cada natural le voy a asociar esta probabilidad pero si lo definimos así como la probabilidad de cada número es uno yo creo que desde ahí estamos está como mal planteado la probabilidad de que ocurra cada natural es uno y si lo vemos así pues decimos no se puede definir una probabilidad uniforme en los naturales o sea le estoy asignando la misma probabilidad a cada natural lo que lleva a que pues aparentemente no se cumple la sigma de actividad ahí la probabilidad del complemento no es uno menos uno de la dos o es más ahí es más ya no me acuerdo ya no me acuerdo si porque al final hicimos algunas correcciones y ahorita no podría decir exacto si era más o menos no porque si no encontré la versión más reciente del trabajo y entonces este podría tener aquí detalles no se puede hacer las cuentitas si es positivo no es así pero al final cuando n por ahí yo hacía otras operaciones entonces cuando esto tienda infinito pues nos va a quedar aquí hecho porque parece que ahí tiene un asterisco ahí tiene un asterisco ¿en dónde? ahí en el lado del 2n es un asterisco es un punto ah no sé qué nada si ahorita no puede decir que afirmar que eso sea mejor hubo ahí un error a la hora de escribir si de los problemas que plantea Hilbert en 1900 mencionó que era el sexto problema del cual se derivó la necesidad de axiomatizar la probabilidad es el único que tendría relación con la probabilidad de los problemas que planteó Hilbert creo que eran 20 tantos eran 23 pues es lo que yo sé la verdad es que desconozco cuáles eran los otros pero solo puedo mencionar el sexto en este momento ¿alguna pregunta más? ok le agradecemos nuevamente a gracias gracias